Barina, 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 nos vinimos al Estado Barina, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en el marco del 1x10 del buen gobierno, aplicación Benap Línea 58, hemos recibido este reporte de nuestro poder popular, de nuestro pueblo estamos aquí conjuntamente con el alcalde, Paredes, el alcalde de Barina, revisando acá en lo que es el sector negro primero en la parroquia Corazón de Jesús, un reemplazo de 100 metros de tubería de colector de agua servida de 10 pulgadas muy importante, trabajo que estamos desarrollando de la mano de la clase obrera, la clase trabajadora de Hidro Andes los trabajadores de la alcaldía y de la mano de nuestro pueblo, del poder popular, dando respuesta a nuestro pueblo esa es la orden, esa es la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, 1x10 del buen gobierno, alcalde Lo agradecido ministro Rodolfo Marcos Torres, aquí con ese instrumento, el instrumento innecesario para que nuestro pueblo reciba la respuesta a través de ese 1x10 del buen gobierno, ideado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y aquí en unidad perfecta, unión civil militar y aprovechando pues el grupo de ministros que están hoy aquí en Barina y usted aquí dándole respuesta en esta medida parroquia Corazón de Jesús, unido al gobierno nacional, al gobierno municipal esos trabajadores de hidrobando que están dando respuesta contundente y que yo sé que el pueblo va a estar agradecido y aquí demostrado pues en la instalación de esta 100 metros de agua servida y vamos a continuar pues dándole respuesta a nuestro pueblo a través del instrumento del 1x10. Bueno es importante ¿no? No solo acá alcalde darle respuesta a nuestro pueblo sino que pronto arrancamos también en todo lo que es el sector Toruro, 300 metros de tubería de 21 pulgadas que vamos a reemplazar de colector de agua servida venimos también de inaugurar el pozo número 20, pozo número 20 para darle respuesta a nuestro pueblo en todo lo que es en materia de agua potable, pero vamos a escuchar acá a nuestro pueblo, al Poder Popular quien ha hecho la denuncia a través de la aplicación Benat Línea 58, 1x10 del buen gobierno explícanos rápidamente, fíjate, es importante ¿no? lo que tú estás diciendo, es muy importante yo quiero que me comentes sobre la aplicación Benat, me hables de esta afectación Los habitantes de la comunidad de esta calle hizo la denuncia a través de la aplicación y la respuesta fue inmediata, va a beneficiar a más de 287 familias gracias a Dios y a la gestión del Poder Popular y el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Bueno, 1x10 del buen gobierno, vamos a seguir fortaleciendo nuestro 1x10 del buen gobierno para darle respuesta a nuestro pueblo, Varina, Varina que trae olor a Macrán, pasó Gardeño y Laurel y es la voz de Mata Negra